¿Sabías qué? La electrificación de la ciudad de San José El 9 de agosto del año 1884, al ser las 6 y 15 de la tarde, los costarricenses vieron por primera vez encenderse las luces del servicio eléctrico de nuestra capital. Fueron 25 bombillas las que iluminaron la primera página de la historia de la electrificación josefina. De esta manera, hace 137 años, San José se convirtió en la tercera ciudad del mundo en tener alumbrado público, solo después de Nueva York en Estados Unidos y París en Francia. Seguimos construyendo historia.